Vengo de Nueva York hace 30 años y he acabado aquí por casualidad total. Bueno, un chocolate. Yo una cosa que suelo juzgar mucho cuando voy a un bar es la calidad de lo que son sus conservas, embutidos, cosas así, que es la base de un bar de pinchos. Luego hay cosas calientes que son importantes, pero bueno, si no tienes una buena anchoa, que la anchoa es súper importante aquí, pues dicen mucho. Y este pincho me parece, el pincho perfecto casi, es que por tamaño, por densidad de sabor, por calidad de producto. Unos hongos con hielo. Es nuestro barrio, vamos a decir, entonces también nos gusta entrar en un sitio, pero si entras en un sitio con 15 personas o con más, es que cambias la sensación del ecosistema del bar. Y cuando tenemos más, siempre los dividimos en grupos muy pequeños para que todo el mundo pueda estar como tales con tu amigo. Y es la idea de los bares, como tu pequeña cuadrilla. Hombre, el GAMBARA es una institución. Yo venía aquí en el 89, y el GAMBARA ya llevaba, no sé, ocho años o algo así, estaba en auge total, y venía a este bar. Y es como casi donde aprendí castellano. Como otros bares en mi lista, son sitios de buen producto. Todo está hecho en casa, todo está hecho, se nota que lo lleva una familia que se preocupa. Lo que suponía estar entre los 10 mejores guías del mundo por el Wall Street Journal ha sido importante, pero bueno, lo más importante es ver que la gente vuelve año tras año. Cuando yo empecé esto, era más que un negocio, ni era un negocio. Entonces lo hice porque me gustaba ese sitio, yo quería que la gente se entrara en lo que había aquí. Es que realmente era como un hobby en principio. Somos personas que estamos siempre en la calle, y es que eso es nuestro mundo, es nuestro trabajo. Hay algo muy bonito de vivir en un pueblo, donde la gente está haciendo cosas que respetas y admiras, y puedes sentir que eres parte de su éxito. La canchojo ahora mismo porque estamos todavía en invierno, y eso es un pincho de temporada. Aquí tracen súper bien la verdura, y yo cualquier cosa que esté temprana es la primera cosa que me interesa aquí en este bar. Yo creo que lo borden, me gustan las acochofas, pero ellos lo hacen fenomenal. Es un plato fantástico, está muy bien guisado. Yo, desde luego, no lo voy a hacer en casa, porque lo hacen mucho mejor aquí. Borde de Venezuela, realmente se guisa. Son cosas que tardan horas y horas y horas, entonces son muy especiales, simplemente venir aquí y comer los pinchos es como comer, no tengo falta comer. Es algo fantástico que existe este nivel de cocina en un bar. En general, yo me gusta ir al bar, es donde me siento a gusto con la gente que lo tiene, pero sobre todo que tiene buen producto. Eso es para mí el criterio de que el producto es bueno, este aquí, y está bien tratado, eso es primordial, no voy a ir a un bar donde la comida es mala. Bueno, lo que a mí me llama la atención de la cultura del pinchos es que es muy solidario. Me parece muy bonito, que te vas de un sitio a otro sitio, damos una cosita, algo para ver, y luego vas al siguiente. Podemos ir a un bar, coger un pinchos cuando hace bueno, y salimos fuera, y estamos media horita, 45 minutos en la calle, y luego volvemos y pagamos, que es todo basado en la palabra. ¡Gracias!